Oh, yo, tuve jugo a la noche, I am Like, papá, no, trao, lo vi en supercaña Dos, dos, dirí mucho, saca Arogao, por esa gear, cansao Mucho tiempo sin dormir, de verdad Calle es difícil salir, cada vez más complica la street Arogao, por esa gear, cansao Mucho tiempo sin dormir, de verdad Calle es difícil salir, cada vez más complica la street Contamos bien más, no pasa nada, tenemos trap y tú vamos al club Nos reciben con clap, nosotros nos quedamos acá Contamos bien más, no pasa nada, tenemos trap y tú vamos al club Nos reciben con clap, si nosotros nos quedamos acá Calle es afuera de mí, casi para hacer detalle A tu vivir, le encanta mi drink Combine amorismo rich Con los míos siempre clean Mami, rompo todo el beat Respeto a las bellas, respeto a las clay y un flow pesado, flex, flex, flex Mami, no me importa, estoy corriendo con mi change, change Arogao, cansao, cansao, cansao Ando como un loco, caro, cansao Tengo súper saiyan, cost, arogao y muchos aras Arogao, por esa gear, cansao Mucho tiempo sin dormir, de verdad Calle es difícil salir, cada vez más complica la street Por el saquero Sin dormir Salia La street